Venga el amor y la alegría Venga el amor y la alegría Venga la gente a mi alrededor Porque es mejor tener compañía Y todos piden amor, amor Nunca encontrarás el amor de los demás Si tú piensas solo en ti Puedes ayudar a encontrar felicidad Tú también serás más feliz Manos sin calor necesitan el amor De otras manos para vivir Venga otra vez, yo te lo pido Canta conmigo el amor, amor Venga el amor y la alegría Venga la gente a mi alrededor Porque es mejor tener compañía Y todos piden amor, amor Venga el amor y la alegría Venga la gente a mi alrededor Porque es mejor tener compañía Y todos piden amor, amor Venga el amor y la alegría Venga la gente a mi alrededor Porque es mejor tener compañía Y todos piden amor, amor Venga el amor y la alegría Venga la gente a mi alrededor Porque es mejor tener compañía Y todos piden amor, amor Venga el amor y la alegría Venga la gente a mi alrededor Porque es mejor tener compañía Y todos piden amor, amor Venga el amor y la alegría Venga la gente a mi alrededor Porque es mejor tener compañía Y todos piden amor, amor Venga el amor Gracias.